Información al instante, información de último minuto, se reporta que en estos momentos un vehículo, un bus, debo mencionar un bus que de transportes Aurelia proveniente de Nahualá hacia Mazatenango se incendia, esto es muy cerca de Retaluleu, ya estamos en la línea telefónica con el periodista Mario Tumín, Mario se encuentra en estos momentos allí, en este punto, este bus de transportes Aurelia que venía de Nahualá se dirigía hacia Mazatenango, se incendia, exactamente, el periodista Mario Tumín se encuentra en el kilómetro 192, adelante Mario, cuéntanos, ¿qué pasó? Gracias Gadiel, muy buenos días, efectivamente, pues las razones de este bus incendiado aún se desconocen, hay dos versiones, una que posiblemente sufrió calentamiento en el sistema de frenos, y la otra es que posiblemente un cortocircuito en el sistema eléctrico, situación que todavía está bajo investigación, el paso ha sido cerrado en este sector del kilómetro 192, a pocos metros de llegar a lo que refiere la aldea Belén del municipio del Palmar, Quetzaltenango, no hay paso en estos momentos de la ruta que va a Retaluleu hacia Quetzaltenango, derivado a este inconveniente, ya los bomberos municipales departamentales del municipio de San Felipe, Retaluleu, se encuentran ya en ese lugar, coordinando las acciones, también se espera ya la llegada de las motobombas de los bomberos voluntarios de la onceada compañía de Retaluleu, para que lleguen pues a sofocar estas llamas, queremos informarles a toda la población que se abstenga de circular en ese sector, porque la situación se ha complicado, los pasajeros que venían dentro de este bus de los transportes Aurelia, pues lograron salir a tiempo, sí terminaron con crisis nerviosa, pero se logró evitar tragedias como han ocurrido en otros países, cuando se incendian vehículos del transporte colectivo, pues en esta ocasión la mayoría de personas quedan dentro de los mismos y se incendian en su totalidad, esta vez solo son daños materiales, a pocos metros también de lo que refiere la entrada al antiguo Palmar, es donde ha ocurrido este percance, hay una curva bastante pronunciada en ese sector, y por ende pues las autoridades ya están realizando las investigaciones para poder determinar con exactitud qué fue lo que sucedió en ese sector con este bus del transporte Aurelia, que se dirigía de Nahualá hacia Mazatenango, Subchitepeque, ese bus pues que siempre recorre por ese sector, viene del occidente del país hacia la costa sur, y por ende pues se ha registrado este inconveniente, el cual pues ya los bomberos de San Felipe, autoridades de la Policía Nacional y se encuentran también ya coordinando en este sector. Mario, ¿se sabe cuántos pasajeros venían en la unidad? ¿Qué se sabe del piloto? ¿Alguna persona resultó herida? ¿Tenés algún dato con respecto a ello? ¿Lograste platicar con alguno de los pasajeros, el piloto, algún testigo? Sí, efectivamente, pues en el caso del piloto, pues se encuentra en este lugar, al igual que el ayudante, ahora pues los pasajeros venían alrededor de 30 pasajeros, según la información que han dado a conocer preliminarmente las autoridades de la Policía Nacional Civil, y pues no hubo ningún herido, únicamente algunos pasajeros con crisis nerviosa, que están siendo atendidos en ese lugar en estos momentos. Mario, muchas gracias por este reporte desde el kilómetro 192, exactamente jurisdicción de Aldea Belén, del municipio del Palmar, Quetzaltenango. En estos momentos no hay paso de retaluleu hacia Quetzaltenango. Ha sido el periodista Mario Tumín que se encuentra en este punto, en este sector. Por favor, recuerde, este momento se encuentra cerrado el paso por este bus que se está incendiando en estos momentos. 7 de la mañana con 31 minutos, hacemos un contacto con nuestros anunciantes, enseguida continuamos con más. Por favor, no le cambie, recuerde, somos Telediario al amanecer.